¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un personaje que ha dado sobradas muestras de sus capacidades. Un conejo que interpretó brillantemente personajes como Ricardo Ford. El Puma Rodríguez. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Como cantante o como actor? ¿Como cantante? Pues qué pregunta. O la inolvidable Adelfa, que le valió incluso premios internacionales. Y también, por supuesto, la del león Sakumi, tan lograda que no sería de extrañar que el maltrato de este personaje no sea una burda maniobra por celos. Sakumi, vos serás la mascota del mundial. Pero yo soy la mascota del mundo, bebé. En fin, nada más queríamos denunciar a este león de pacotilla, que como después del 12 de julio se queda sin laburo, aprovecha sus 15 minutos de fama. Desde aquí, nuestro mensaje de apoyo al querido Pepe. Y sabelo, Pompín, ningún león muerto de hambre va a poder callarte. Te queremos mucho, Pompín. Te adoramos.